El programa C Competitivo se ha constituido en un importante aporte, repito, técnico y financiero para la cadena, porque una de las aspiraciones mayores que siempre ha tenido la cadena de Banano Orgánico es iniciar el proceso de diversificación productiva, ya no solamente apostar por el monocultivo, sino que también los pequeños productores tengan una alternativa adicional de producto que lo puedan lanzar al mercado y que pueda significar también ingresos adicionales. El aporte más esencial ha sido abrir una línea de negocios agroindustrial, que es la producción derivada de Banano, que es un sueño que tenían los pequeños productores de hace muchísimos años y que gracias a este proyecto se ha hecho realidad. Este proyecto consiste en tratar de aprovechar al máximo los residuos que quieran del proceso de Banano como fruta orgánica y que lamentablemente por estética a veces no pueden ir a los mercados internacionales. Pero mediante ese proyecto se da el plus de hacer los derivados y además genera mayor ingreso para los pequeños productores y además es una línea de negocio que está haciendo la cooperativa o los pequeños productores como una economía circular. Con este proyecto hemos logrado la escalabilidad de esta tecnología, que no solamente una organización, sino que alrededor de ocho organizaciones ya comiencen a manejar la tecnología de biofermentos como una alternativa para continuar desarrollando una agricultura orgánica que tenga un crecimiento y una consolidación en un mercado internacional que cada vez solicita alimentos con esta condición de orgánico. Además, en el tema de producción agroecológica hemos propuesto que los sistemas de producción de las plantaciones de banano se mejoren con algunas prácticas agroecológicas. En el caso del comercio justo hemos alentado procesos que permitan que las inversiones del comercio justo tengan impacto en la mejora de las organizaciones, pero además en la mejora de la comunidad. En temas de innovación tecnológica hemos apoyado en implementar una fábrica piloto con tecnología de los zonas, que es una tecnología que la trabajamos con el programa C Competitivo Seco en la fase 1 y que le hemos dado un proceso de inicio de escalabilidad. Entonces hay elementos importantes que han sumado a la mejora de la cadena en general con inversiones del programa C Competitivo Seco. Hay mayor ingresos, hay un plus adicional para el pequeño productor de esa fruta que antes se quedaba en campo y no iba. Y además genera puestos de trabajo, genera que los recursos que salen dentro de la misma zona se reinviertan y sobre todo haya una mejor calidad de vida para los pequeños productores. Para mí el programa C Competitivo significa articulación. Para mí C Competitivo es eficiencia.